Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. No tuvo nada de malo, pero para algunas personas ya fue, alzado, o, polémico. Allen Obando, al marcarle a libertad, fue al banderín a festejar al estilo de algunos jugadores europeos. En rueda de prensa, el 9 de los amarillos fue cuestionado acerca de esta situación y lo respondió con tranquilidad, eso fue imaginación mía de hacerlo. Como veo tantos de esos festejos en la premier, se me vino a la mente hacer uno así, relató Obando. Ya arrancó la fecha 9 de la fase 1 de la Liga Pro-Ecuabet 2024 y todo iniciará desde las 14 horas. No se verán afectados los partidos, pues no habrán cortes de energía por las zonas del estadio. El colega José Alberto Molestina, para de una por estudio fútbol y marca 90, reveló detalles de esta situación. De parte de Liga Pro existió un ofrecimiento al gobierno nacional de que si ellos ordenaban, adelantaban los partidos. Si era 2 pm, adelantaban todos. Les dijeron que no se preocupen, donde se juegan los partidos, habrá luz, indicó. Inbabura versus Católica será a las 14 horas independiente del Valle versus Musucruna a las 16 horas 30 y Barcelona versus el Nacional a las 19 horas. En el transcurso del miércoles 17 de abril, a través de una rueda de prensa, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Agas brindó declaraciones, en donde brindó declaraciones sobre la posible no convocatoria de Gonzalo Plata y Robert Arboleda. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión sobre ninguno de los seleccionados, eso fue un rumor de prensa. Nosotros analizamos todos los días cuál es el perfil ideal de un seleccionado, eso involucra también su comportamiento dentro y fuera de la cancha, es tema que se tiene en mente, cuando hay este tipo de acciones que dejan en entredicho el nombre de la selección, es un tema de salud grupal y tenemos que verlo en el camino, declaró el directivo de la Federación. Además, añadió, es lamentable que eso haya empañado el buen trabajo que hizo la selección en la fecha FIFA de marzo, es un tema que hay que pensarlo mucho, es un tema que va mucho más allá de una sanción puntual. Análisis sobre esto hay mucho, irremediablemente ellos son personajes públicos y llevan la camisa de la selección, llevan una enorme responsabilidad. Finalmente, le cuestionaron sobre Kendry Páez, a lo que el presidente respondió, son chicos que están en plena formación, a los 15 años, no tienen el criterio para decidir entre bueno y malo, y muchas veces nos confundimos, es un chico que le queremos mucho, que le tenemos mucho cariño y por ende somos parte de su formación. Además Francisco Agas brindó declaraciones, en donde expresó su opinión acerca de lo que habló Miguel Ángel Lohor días atrás, y sobre la reciente situación de la revelación de los audios del VAR. Con los dirigentes de clubes, me reuniré todas las veces que ellos me lo pidan, esa reunión se dio por las preocupaciones que tienen los clubes, una reunión para un pedido puntual de información, no tiene nada de malo, creo que hablar de desestabilizar porque pidamos información, es completamente fuera de todo, la federación es la dueña del fútbol ecuatoriano, es la dueña del torneo ecuatoriano, nos va a preocupar siempre el desempeño del torneo y la buena salud de los clubes, creemos que hoy, hay muchos problemas, hay clubes tremendamente endeudados, declaró el directivo de la federación. Además, declaró sobre el arbitraje del país, el nivel del arbitraje ha ido mejorando, lamentablemente estamos en un mundo de pasiones, el fútbol es un mundo muy pasional, vivimos con el sesgo de una camiseta, y eso hace ver muchísimos más grandes los errores contra nosotros, creo que hoy a la federación, no le interesa manejar el torneo, lo digo muy abiertamente, tampoco le interesa manejar los derechos audiovisuales del torneo, si le interesa a la federación que los clubes encuentren un camino de viabilidad financiera y hoy eso se ha agravado. Luego, habló sobre la revelación de los odios del VAR, se ha hablado de los audios del VAR, pero eso no se puede entregar, sin embargo, hoy lo ha hecho el presidente de Barcelona, los directivos de los clubes van a estar siempre en contacto con la comisión de arbitraje, los interesados siempre podrán acceder a los audios, pero no se harán públicos. Finalmente, el directivo de Barcelona fue recibido por la Comisión Nacional de Arbitraje para escuchar los audios del VAR, en dos encuentros desarrollados en Liga Pro como Anteorense en Guayaquil y Macará en Ambato. Al final de la reunión que sostuvo con la comisión encabezada por Néstor Pitana, expresó su satisfacción con los resultados de la misma, aunque sí se mostró asombrado con lo escuchado en los audios. La verdad que Néstor, un caballero, le dije las cosas como son y las recibió muy bien. Tengo buenas sensaciones de él, creo que quiere hacer las cosas bien. Los audios del VAR. Me dijo que su objetivo es sacar los audios del VAR y sean públicos. Me dijo que hay un tema de derechos que no permiten sacarlos. Le dije que investigue bien porque no es correcto. Eso porque Barcelona contrató el VAR en el 2022 y todos los audios fueron revelados y no hubo ningún problema. Sorprendido por lo que escuchó. Igual me voy preocupado. En el tema de Macará hubo una falla técnica. El VAR se quedó pasado unos segundos pero lo de Orense fue nefasto. Dijeron inmediatamente que era roja directa y pregunté qué calificación tuvo el árbitro y me dijeron que, buena, entonces hay que ser y parecer. El criterio de Pitana sobre la jugada sobre Yane Querouso. Me dio su argumento y me dijo que no era penal. Me cayó bien. Néstor no es nada personal. Los hinchas con qué ganas van a ir al estadio si no hay garantías del arbitraje. Yo le dije todo el Ecuador. La prensa sabe que fue penal lo de Yane. Bueno amigos eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.